Hola que tal amigos yo soy tu amiga Lady Mónica Si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas, des like o dejes comentarios si te gusta el contenido de mis videos Amigos el día de hoy vamos a estar yendo a la Colonia Es una zona de aquí de Osnar que se llama así la Colonia La entrada principal a esta Colonia se llama la Cooper, la calle Así que en esa área amigos la mayoría de la gente que vive es pura gente latina Y hay tiendas como en las casitas, se ve así como tipo México La verdad es que está muy bonito, está una iglesia de la Virgen de Guadalupe Así que acompáñame y vamos a ver la Colonia Yo soy tu amiga Lady Mónica y comencemos amigos Miren amigos vamos aquí a desayunar Aquí un restaurante aquí en Osnar que se llama El Oaxaco Y venden comida estilo oaxaqueño De allá de Oaxaca venden tlayudas, mole, muchas cosas amigos que es diferente a la comida de allá Vamos a entrar aquí a desayunar Miren amigos que tlayuda tan rica me sirvieron aquí en el restaurante El Oaxaco Aquí en Osnar Y miren aquí hay una salsita para ponerle bien rica Y tiene choricito Y este que es, ¿qué es? Es el tazajo Tazajo enchilado Es una comida tradicional de Oaxaca Es una comida tradicional de Oaxaca Miren con una copita aquí al lado para acompañar Y pues vamos a comer eso ¿Tú qué pediste? Una birria de chivo Ah una birria de chivo amigos Vamos a ver qué tal se ve antes de devorar todo esto ¿Lo ha hecho? Gracias Sí, sería todo, gracias Miren amigos la birria de chivo, qué rica se ve Las rositas Y con tortillas hechas a mano Así que vamos a disfrutar de esta comida amigos Y ahorita les voy a seguir grabando ¿Qué es birria? Birria de chivo Birria de chivo Al estilo oaxaqueño Y es que está súper súper deliciosa amigos Miren Y la verdad Compartimos con mi esposo Porque yo pedí una tlayuda Y es que también está súper deliciosa amigos Hasta parece que estás comiendo en Oaxaca amigos Porque es el mismo sabor Porque ellos traen los productos de allá Los importan de allá de Oaxaca directamente Para acá, para California Y la verdad es que sabe súper deliciosa Toda la comida de aquí El mole Todo está Y también tienen Para llevar amigos Este Chorizo Tortillas grandes Es que miren amigos Ya casi nos vamos a acabar la comida Porque está súper súper deliciosa Miren la tlayuda Disculpen amigos Se ve mi mano Y este restaurante Y este restaurante amigos Si visitan Osnar California Lo van a encontrar Aquí en el centro A un lado del edificio blanco Que está ahí en el video Que les grabé Del centrito de Osnar Aquí va a estar En la mera esquinita Va a estar Es el restaurante El Oaxaco Hola que tal amigos Pues miren Esta calle de aquí Se llama La Cooper Así como aquí miren Esta es la Cooper Y esta calle Ya está aquí En lo que es la entrada Aquí donde está Ya lo que es la colonia Esta colonia Se conoce mucho Porque es este Vive mucha gente latina Aquí amigos Y miren Hay muchas tienditas Como esta Déjenme se las enfoco Es carnicería Es un mercadito El Toro Market Y vende abarrotes Esta es Tienda La Providencia También Y ya de aquí Empieza amigos Así puras tienditas Así las casas Son más Miren Sus yarditas Son sus jardines Son así como Más chiquitos Pero toda esta Esta zona de aquí amigos Pues la mayoría De la gente que vive Pues es gente latina Miren Ahí tienen su virgencita De Guadalupe Entonces amigos Aquí Es este Muy Muy Ah bueno Hay más como Más cosas así como De sombreritos Venden en las casas Hay casas que tienen También su negocio Así como de pollos Miren Las calles Miren Aquí pues no está Tan cuidado Como lo demás Que les he enseñado Si miren Hay como más pastos Está un poquito Más descuidada La zona amigos Pero aquí vive mucha De nuestra gente Porque pues yo también Soy latina Miren Esa tienda de allá Se llama La Michoacana Market Miren En este lado amigos Miren este Este restaurante Déjenme les platico De este de ocho regiones Allá por Guaneme En nuestra colonia Estaban las siete regiones Aquí nos salieron Los perritos Miren Este restaurante Venden también Comida oaxaqueña Esto no lo había visto yo Yo había visto Miren aquí Tienen mesitas Yo había visto Lo que es La Miren Esa es la 4 way Esta tienda De aquí de la esquina Se llama 4 way Cuatro caminos Y es porque Miren aquí Si ven Esta calle Es como de cruz Por eso Quedó así Aparte le pusieron Su nombre De cuatro caminos Pero Tienen más Este Vive mucha gente Que trabaja En el fila Amigos Que regularmente Miren Ese de ahí De la esquina Es una Liquor Y se llama Cooper Porque está aquí En la calle Esta es la tienda De la 4 way De la cuatro caminos Que también Venden de De todo Abarrotes Carnicería Todo amigos Pero miren Las calles Si pueden ver Esta Miren Aquí está Así tienditas Mexicanas Pero si Aquí amigos Vive mucha gente Que trabaja En el fil Mucha gente Trabajadora Amigos Pura gente Bueno en el campo Para que me entiendan Un poquito más Pero este Miren Este Entonces 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 amigos Este Aquí vive Mucha gente Que trabaja En el fil Y la verdad Es que todo Está muy Muy bonito Amigos Está más tranquilo Miren Aquí es lo que Les decía Como Está la Una lavandería Pública Miren Aquí venden Zapatos Es una yardita Miren Flores De ese lado Puestecitos Es lo que Les digo Miren Esta es una Camisería También mexicana Que se llama La única Y Pues Amigos Miren Aquí están Los puestecitos Que les digo En la calle Acá hay uno De flores Allá Van a bajar Algo Que es Ah son Elotes Oh si Son elotes ¿Verdad? Toda En esta calle Venden así Puestecitos Amigos Es más Diferente Miren Toda la gente Que van a ver Aquí es pura Gente Latina Que viven En esta zona Y La mayoría De la gente Pues trabaja En el fil Y la verdad Amigos Miren Aquí va a haber Otro puestecito Es que Este Todo está Muy Pero ¿Qué venden Aquí Donas Oh donas Miren amigos Puras tienditas De este lado Chiquitas Y miren Si un poquito Como les dije Tiene sus zonas Como aquí Está un poquito Más descuidado Si pueden ver Miren Hay más Como basurita Y eso Pero Bueno amigos Esto de aquí Todo esto de aquí Es la colonia Miren Aquí es lo que Les decía Como de las casitas Que tienen su negocio Oh mira Aquí venden Los pollos Mira Aquí en la misma casa Aquí venden Pollosas Ah mira Son los pollitos Asados Y miren Aquí en su jardín Este es el rinconcito Oaxaqueño Venden Tlayude Productos de Oaxaca Venden Venden pollos Asados Y aquí en su jardín Pues pusieron Unas mesitas Para Cuando Vienes Y quieres comer Aquí Pues tu pollito Eso Miren Aquí esta otra casa Tiene su negocio Que es De ropa Y Miren Todavía hay casetitas Como de teléfonos De las antiguas De monedas Que ya casi no se usan Porque Pues ya saben Que ahorita Ya todo Tiene como celulares Ya no Ya casi no se usan Esos teléfonos De hecho No creo que ni sirvan Amigo No sé Ahorita voy a calar Si me Acá voy a encontrarme Otros Ahorita les voy a decir Si todavía sirven Esas casetitas De teléfono Porque ya no hay De hecho Ya mucha gente Ya la mayoría Nadie las usa Ya todos traen El celular Miren Miren Toda esa marqueta De allá También hay casa De envíos Panadería Panadería Lucitas De pizzas Y Mira Este es un rubis ¿Qué es? Es que por allá En el centro Ah Es también salón Miren los negocios Amigos Aquí están Haciendo Lavado Ah Están de sombreritos De ese lado Miren ese carro Qué bonito Este Es de sombreritos No sé Oh sí Iba a calar Déjenme ver No amigos Pues ya Si ya no tiene Línea Ya nada más Queda como Quiero calar Este otro No Ya nada más Quedan como Los recuerditos Porque ya no Ya no tiene Línea Amigos Entonces Miren Miren Esa es ¿Cómo dice Benz? Marquen Miren Entonces Sí Ay ¿Ese perrito Se salió O qué? Es que Aquí amigos Es bien raro Que vean Un perrito En la calle Porque Aquí Todos los animales Están súper Protegidos Y pues Yo me imagino Que a alguien Se le salió ¿No? Sí Ay Ay No te vayas a bajar Ay pobrecito ¿Sí? Miren amigos Entonces Es como todo Hay zonas Esta es la zona De donde vive La mayor parte De la gente latina O sea De ser de aquí Y hay negocios Que casi En los demás lugares Que les he grabado Aquí en Osnal Pues se van a dar cuenta Que no los hay Miren aquí Todo lo que Lo que van a encontrar Aquí en la colonia Y Miren Reyes Fashion Igual una tienda Aquí mexicana Se ves de ropa Y Todo esto Miren Las calles Pues sí Sí están un poquito Más Más suces Amigos ¿Este qué es? La flor de mayo La flor de mayo Este es Miren De las clínicas De camino real Aquí traje Una vez Que le tocó Una consulta A mi mamá Amigos Miren Y Ese de ese lado Es una primaria Y Aquí le tocó Una de las citas Mi mamá Se ha de acordar Para El chequeo De sus vacunas Del COVID Si más No recuerdo Amigos Pero Miren Todas estas Callecitas Esta es la parte De atrás De aquí Tienen como Para poner Mesitas O sea De un restaurante O algo Todo esto De aquí Amigos Pues es Que es La colonia Y la mayoría De la gente Que vive Pues es pura Gente latina Amigos Y pues miren Es lo que les decía Nosotros somos Un poco más Descuidados Y luego tiramos La basura Y no la ponemos En su lugar Aquí Trabaja Aquí vive Mucha de la gente Que trabaja En los campos Mucha gente Trabajadora Fuera de todo Amigos Que pues se la rifa En el fil Que no cualquiera También se la rifa Trabajando En el fil Y la verdad Es que Este Toda es gente Gente muy humilde Pero Bien trabajadora Así que Aquí miren Lleno de tienditas Parece como Un pueblito Les dije Miren Los Reyes Fashion 2 Miren amigos Aquí así están Las casitas De la colonia Son casas Que no son Muy muy grandes Pero Este Todos los propietarios Todos más bien De esta zona Pues es pura gente Latina Miren ahí dice La colonia Así se llama Aquí el lugar La colonia Y esta calle Que venimos Es la EIS Como Miren Son puras Casas chiquitas Parece como Un pueblito Amigos Miren Y un poquito Nopales Un poquito Más Este Hay unas Casas más Coloridas Amigos Miren como De este lado Déjenme Bueno a ver si alcanzan Está una tienda Sobre una casa Que se llama Rocíos Miren Dólar Express Es otra Es otra tiendita Y aquí vive Mucha gente Amigos Que trabaja En el Fil Que es pura Gente Trabajadora Amigos Que la verdad No cualquier Persona Se la rifan El fil Y mis Respetos También Para toda esa Gente Amigos Porque ellos Son gente Trabajadora Y pues si Su fin de semana Su domingo Pues la mayoría Convive aquí En sus jardines Y todo Pues están echando La cervecita Y todo Verdad Disfrutando La mayoría Pero está el calorcito Pues está bien El día de hoy Y pues después De una buena Jornada de trabajo Semanal En el campo Que no es nada fácil Pues es justo Que ya se lo ganaron Amigos Y descansen Y se la pasen Chido Así que Amigos Toda esta Esta zona De aquí No les voy a decir Que no Ya les había yo Comentado en uno De los videos De la Harbour Que si hay zonas Un poquito Descuidadas Pero también Parte Parte Amigos De esto Es que También es Responsabilidad De nosotros Porque Pues como les dije A veces somos Latimnos Y no No cuidamos De no tirar Basura O somos Más Tejadones Amigos Entonces Pues Es por eso Que a veces Las colonias Están un poquito Más descuidadas Porque uno mismo Tira basura Y no la junta Y no tenemos Esa educación Verdad De 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 guardar Ajá Miren amigos Entonces Este Miren De este lado De acá Les voy a girar Para no marearlos Despacio El celular El celular Está lo que es Una primaria Amigos Si es primaria O será Si verdad Es como una primaria Para lo que abarca Amigos Que miren Miren Esa la están Construyendo Como La están diseñando Me parece De nuevo Porque se ve Que está el terreno Ahí Ríos Minimarket Miren Las casitas Aquí Como Y Miren Miren Amigos Y pues Bueno Esto de aquí Amigos Pues es Esto Todo esto De aquí Amigos Pues es La colonia Así que Les dije Que les iba a venir A dar un recorrido También Para que Conocieran Esta parte De aquí De Osnar Y Pues Hasta aquí Les voy a dejar El video Del día de hoy Amigos No se los hago Muy largo Yo soy su amiga Lady Mónica Que los quiere Amigos Y Adiós Adiós